Ya, ahora sí Ahora sí, viene a la casa con mejor internet de Puerto Montt Eso, muy bien Buenísimo A tal vez que me acompañe a Mirajuez ¿Y ese Vandala quién lo hizo? Yo lo hice recién Oye, Nando Estábamos hablando de cuando estuviste estudiando música en Santiago Cuéntame Sí, pues estuvimos viviendo con Kurt Soto, fundador de Trapoma Y con Edgardo Márquez, mi colega en la batería Yo estuve un año con ellos y después me volví a la unión El Edgardo terminó su carrera El Soto también siguió estudiando caleta La experiencia ya fue nueva para nosotros Y fue mortal porque aprendimos caleta sobre la teoría de la música Se nos amplió el mundo un montón A mí me sirvió por lo menos caleta El tema de la teoría de la rítmica Aprender a leer partituras Ahí ya sabía la teoría de lo que estaba tocando Antes era tocar por tocar Claro Oye, Nando, tú después de eso estudiaste construcción Ah, sí Y que en algún punto pudiste compatibilizarlo con la música Al hacer instrumentos Estaba un poco ahí de luthierro Cuéntanos qué tal ese rubro Sí, bueno, después cuando me vine a Puerto Mono hace unos años a estudiar construcción Cuando me empezaron a enseñar la teoría de la construcción Lo relacionaba arte con la teoría de la música igual Porque estaba súper... Se parece harto al tema de las matemáticas Que tiene cada la construcción y la música Se parece harto Y después en un momento Después de estar trabajando Casi ejerciendo mi título Un tiempo después decidí independizarme Y empecé haciendo En mi taller Empecé a armar mi taller de poquito Y empecé haciendo los cajones flamenco Ya Y me acuerdo que iba todos los días a audio música A ver cómo sonaban los cajones de audio música A los probaba Después volví a mi casa A ver cómo sonaban los míos Y volví a audio música el otro día Puro probando nomás Ya loco me quedaba mirando Ya me conocían Me decían Pasa nomás Pasa nomás Y yo estaba ya Ya estaba pidiéndole Si los podía desarmar ya Pero no Era mucho yo Si los podían desarmar Igual que los cajones Si te lo podían tratar Para llevártelo a tu casa Sí, bueno Así que He vendido hartos cajones Por hartos amigos Me han dado buenos consejos También el José Miguel El Guerra Le vendí uno Uno bien bacán que hice Lo probó el percusionista 20 Gimani Ese cajón Y me dio unos consejos buenos Ahora Esta última tanda Esos consejos Los apliqué En los nuevos cajones Que hago ahora Claro Las pequeñas modificaciones Que hacen que suene mejor Buenísimo Buenísimo Pretende seguir Dedicándote a eso A seguir Haciendo instrumentos Haciendo instrumentos De percusión Ojalá Algún día Hacerme alguna batería Ese es como el sueño Tocar con una batería Por mí Sería como lo Otra Mi sueño sería Hacerme una batería Propia Claro En la unión Ya está el Chanito Que hizo caja De hecho el René Bustos Toca con una caja Que le hizo Chanito Sí Buenísimo Ahí tenemos Un patrimonio Humano Bastante importante Respecto a la música Que es Chanito De hecho el Chanito De hecho varios instrumentos Sí Oye Cuéntame Oye Nando El último tiempo Has estado con Enteógeno Estuviste con Esclavos Unidos ¿Con qué otra banda Has tocado más o menos? Bueno Acá En Puerto Montt Acá Empecé tocando Con Primero una banda Que era Fantoche Se llama Todavía Todavía siguen tocando Los Cabros Todavía soy amigo De los chicos Del Jonas ¿Y qué estilo De música eran ellos? Más grunge Tocábamos cover Tocábamos De De varias bandas Y empezamos a hacer Al final también Temas propios Ya Es como un estilo grunge Ya Pues Se presentó la oportunidad De entrar Esclavos Unidos Yo no conocía De hecho Esclavos Unidos Pero Me invitaron A ser parte De la banda Y Lo que me gustó Harto en ese momento Es que El vocalista Tenía un estudio De grabación Entonces Teníamos tiempo libre Para tocar Todo lo que queramos Para incursionar Para Ensayar Todo lo que queramos Así Libre Libre Nos queríamos Tocando Era una batería Electrónica Entonces Nos metíamos Muchos Washi Y De poquito Empezamos Hasta que grabamos Un disco Con los Esclavos Unidos Y Después de eso Empezamos A hacer más temas O sea Ese primer disco Está en Spotify También Está en Spotify ¿Cómo se llama el disco? Se llama Esclavos Unidos También El disco Lo recuerdo El disco Esclavos Unidos De Esclavos Unidos Está en Spotify Así que Para que lo busquen Ahí Escuchen Que Las baterías Son de De Nando Gatica No Buena Fue buena experiencia Y Ha sufrido Hortas modificaciones A banda Y Hoy día Ya quedan Cuatro integrantes Siempre fue Casi un quinteto Éramos cinco Ahora ya quedan cuatro Pero Muy buena banda Y Recomiendo Harto ese disco Es bueno Es bien bueno Es bueno ¿Y cómo llegaste A Enteógeno? Me invitó Ahora estoy en la casa De los chicos Me vienen bicicletas Así a Cien por una Buscando señal Buscando señal Me invitaron Me invitó el Félix Que es el bajista De la banda Y Que también Es casi el Compositor De la banda El que empieza A hacer las canciones Es un matón Se ríe Bueno A ver Me invitaron Los chicos Y empezamos A ensayar Los temas Que ya tenían Preparados Los chicos Y a mí Siempre me gustó Ese estilo Un poco más Power Un poco más Metalero Casi Por decir Más que Esclavo unido Y Calzamos Calzamos Una amistad Y una hermandad Con los chicos Aparte de lo musical Súper Grande Y valioso Hasta el momento De hecho La vocalista Con el bajista Se casaron Pues son Matrimonio Matrimonio Yo soy su padrino Son compadres Buenísimo O sea No solamente Una banda De música Sino que son Ya familia Sí Pues somos familia Ya conocen a mis viejos Porque tocábamos En La Unión Dos días seguidos Ahí estuvimos compartiendo Ya en La Jan Verde Con Cami Sí Recuerdo Tocaron súper bien De hecho Esa noche también Hicen unas tomas De ustedes Y para mí Fue muy grato Verte Con todo el power Ahí dándole a la bataca Con todos los temas Aparte la vocalista Que tienen ustedes Igual es muy buena Como que La mezcla Ahí Entre ustedes Tiene un resultado Bastante Bastante bueno En Teógeno Yo recomiendo Que los busquen En Spotify Los busquen También en YouTube Cuéntame ¿En qué plataformas Podemos escucharlos Y con ¿Qué nombres? Mira Con En Teógeno Lanzamos dos temas En Spotify Hace poco Están En altas plataformas Están en Deezer En Spotify En iTunes Me imagino que también Porque Porque la Ese trámite Como que Te lo sube a todas las plataformas Ya También está en YouTube También La pueden buscar Por el Teógeno Tenemos dos canciones Por mientras Y hay una tercera canción Que es la que reproduciste Delante En YouTube Cuando empezamos La toma anterior Y esa es la tercera canción Que igual Se puede escuchar Mientras Pues ese es el material Que tenemos disponible Mientras Para que Puedan escuchar Ah Para entretenernos En esta En esta cuarentena En esta pandemia Y quería Bueno Mencionar también Como decías tú Que te gustó Vernos tocar allá En La Unión De esa forma Porque Es re importante En una banda Encuentro yo La experiencia Que he tenido En las bandas Ese fiato Con los demás músicos De formar una Más que solamente Juntarse a tocar Tener como una hermandad Con todos Con los integrantes De tu banda Ser una familia Ser una tribu Unida Donde Juntarse a ensayar Y a tocar Juntarse a compartir A conversar Y ya Formar una familia Eso Es súper importante Una familia musical Sí Así que Nosotros Esa convicción Tenemos con los chicos De seguir Y seguir dándole Porque Somos una familia Somos una familia Bien unida Con los chicos Cuéntame Nando ¿Qué Impresiones Tuvieron ustedes Cuando vinieron A tocar A La Unión Donde Tocaron En dos ocasiones Tocaron En La Fuente 63 Y al día siguiente En Jan Verde Cuéntame La experiencia Bueno Te puedo hablar Más que Más de De la parte De la parte Mía Que Con Músicos Unioninos Todos sabemos Los músicos Unioninos Lo que significa La Unión Para O lo que significó La Unión En nuestra formación Como músicos El respeto Que siempre hubo Entre todos los músicos De la Unión El respeto Entre todos los músicos De todos los colegios Por ejemplo Cuando tocábamos En el liceo Cuando nos juntábamos Los del alemán Los del college Los de la cultura Los de todos lados Siempre fue una Siempre fue un respeto Entre los músicos Muy valioso Así que hasta los días De hoy Todos Tenemos guardadito Nuestro corazón Así bien Algo bien Fuerte Que tenemos Todos los músicos Unioninos Entonces Ir a tocar A La Unión Es un tremendo grado Para cualquier músico De La Unión Yo creo Por lo menos Para mí Yo lo veo Como una responsabilidad Porque aparte Que el público De allá es exigente El público De allá sabe Lo que es la música Siempre he vivido Una tremenda Cultura musical Allá en La Unión Entonces Es una emoción Grande Pues yo he visto A Matón Al Matías Que está ya conectado Llorando Después de tocar En La Unión Emocionado Porque Es el sentimiento Que tenemos Todos los unioninos Con nuestro pueblo Entonces De una forma Es devolver la mano Que ese pueblo Que nos formó Allá en La Unión Es como devolver Un poquito esa mano Entregando Un pequeño granito De arena A nuestro Pequeño Pero tremendo Pueblo Que tenemos allá Yo volvería A todos los grupos Todos los días Para acá Todos los días Al parque Claro Soto Se coló en La Unión Dice Néstor Sí Pues bien El lado de Río Bueno Cruzó el río A la Rivella Norte Oye Nando ¿Algunos Proyectos futuros Con Enteógeno? Es hablador Ah sí Es un buen sentimiento Proyectos futuros Con Enteógeno Sí Ya estamos haciendo Canciones Estamos componiendo Con los chicos Nos hemos Los últimos ensayos Que tuvimos Nos juntamos A hacer canciones Ya llevamos Un par de canciones Ya Que están bien formaditas Que Es un poco diferente A lo que Tenemos ya En nuestro primer disco Algo un poquito Más ambicioso Por decir Ya Oye Nando Cuéntame Cómo funciona Ese proceso creativo De ustedes Como banda Así como Hay alguien Que se dedique A escribir Las letras Otro que le ponga La música ¿Cómo ¿Cómo es eso? El proceso creativo Bueno Alguien llega Con una idea Alguien llega Con una idea En guitarra O en bajo O en batería También Alguien llega Con una idea Y los demás Músicos Empiezan A acoplarse Como también Tenemos libertad En una sala De ensayo Que pagamos Mensual Ya No tenemos Ese tema De Oye Ha quedado Un ratito De tiempo Apurémonos No Estamos Todos relajados ¿Cierto? En la sala De ensayo Alguien llega Con una idea Y empezamos A experimentar A experimentar A acomodar La idea O sea No sé Empieza La guitarra Y después Suma el bajo Buscándole A tocar Algo parecido Que esté haciendo El guitarrista Lo mismo La batería Y ¿Cómo fue Tu pasó La banda Debuta Tú? Bueno Lo tenemos A todo el Posoto Mortal Entonces seguimos Eso Y finalmente La voz Es como Lo último Que se acople La cata Es una buena Cantante Así que No tiene Muchos problemas En acoplarse En hacerle Unas letras La temática De las canciones Igual está Un poquito Ya conversada De lo que hablamos Por ejemplo Sabemos que No vamos a hablar De un tema Romántico De amor Siempre Tratamos De dejar Un mensaje Filosófico Por decir Algo así Claro Tienen ahí Su Su línea Usted Bastante Marcada Siempre llega Un músico Y Se empiezan A acoplar Los demás músicos Y Acomodar Y acomodar Acomodar Hasta que Escuchemos Entre todos Que se escucha Algo ya Más Armonioso Por decir Y ya Y a poquito Siempre se va puliendo Siempre se va Arreglando Cosas Hasta Antes de grabar Todo el proceso Todo el proceso Claro Oye Nando ¿Tú tienes algún Proyecto Futuro Personal Como músico Aparte de Teógeno O Estás dedicado Netamente A la banda Ahora Mira No he pensado Tanto En otro proyecto Musical Solamente En Teógeno Por el momento Mira Dice Unión del Diego Buenas Diego La unión también Baterista mortal Y Solo en Teógeno Por ahora Tengo mis Proyectos Yo también De Carpintería Así que Ese es como Mi oficio También Obviamente Fue después De la música La música La traigo Desde muchos años Ahora Último También me dedico Al tema De la carpintería Que es una De mis pasiones También Así que Con eso Tengo otros Proyectos A futuro Buenísimo Nando Bueno Seguimos saludando A todos los que Se van incorporando Esta noche Agradecemos Esta audiencia Que nos hayan esperado Que se hayan vuelto A conectar Después de Estas interrupciones Y ahora ya podemos Conversar de manera Más Fluida Con Fernando Gatica Oye Nando Quedamos un poco Al aire Con una de las primeras Preguntas Que te hice Respecto a Cómo te iniciaste La batería Cómo descubriste Que ese era Tu instrumento Yo me acuerdo Específicamente El momento Cuando iba En octavo básico Y vi a un compañero De curso Haciendo el ritmo Más básico De batería Que era En la mesa Estaba haciendo Ese ritmo Yo le dije Oye ¿Qué estáis haciendo? Yo no cachaba Nada Pues nada Estoy tocando Batería Pues me dijo Así se tocó La batería Antonio Vargas Ah Toño Sí Toño Así que Yo dije A ver ¿Y cómo sería? En octavo básico Y me costó Me costó Caleta Aprenderme Al ritmo Más básico De la batería Así que Le empecé A dar vuelta Dar vuelta Dar vuelta Y cargante Cargante Y así Siempre fui cargante Nomás Cargante Después Haciendo un ritmo Un poquito más complejo Pero me demoraba Caletas Y al principio Como que no era lo mío Recuerdo que una vez Me dijeron Oye Dedícate al básquetbol Mejor Me dijeron Oye Dedícate a la batería Me decían En el básquetbol Me trajeron un regalo Que corra Que corra No Esto 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 Oye Nando ¿Cómo está Puerto Montt? ¿Cómo está La escena Musical Puerto Monttina? ¿Querés saludar Félix? Sí Sí Mira Le presento Al bajista De la banda Hola Hola ¿Cómo estás Félix? Un gusto Saludos Chiquillos Acá La escena De Puerto Montt Ocurre algo Bien parecido A La Unión Que te comentaba Adelante Sobre el respeto Que hay entre Los músicos Hay harta Hay harta unidad Entre las bandas Que hay acá Se generan Harta Tocata Y Harta Banda Originales Pero Tremendas Banda Sí Súper Buenas Y Sambo Buenas Sambo Y Es bien Parecido A lo que Había en La Unión Cami Es algo Súper Bacán Lo que ocurre Acá en Puerto Montt El respeto Entre los músicos Pochea Yo Tengo bateristas Acá Que admiro Caleta Y eso No me había ocurrido Desde cuando venía De La Unión Ese respeto Ver un baterista Así que Que hay Para la cagada Y que El loco Se autodidacta Y toque temas propios Es difícil Que ocurra eso Especialmente Cuando son autodidactas Así que Bien parecido A lo que Ocurría En La Unión Y Mira Checho Checho Moris Ahí nos pregunta Dice Que hable del tributo Atul ¿Cómo fue Esa experiencia? Es mortal Esa experiencia Igual Porque yo Justo en ese tiempo Escuchaba Harto Atul ¿Dónde fue eso? ¿Ah? ¿Dónde fue eso? Eso fue en Santiago Cuando llegué a Santiago Yo Mira Ni siquiera había tenido La oportunidad De ver un cover De una banda Que toque Atul Y una vez Estaba carreteando Con gente Del restaurante Con el que trabajaba Y una Colega me dijo Oye Yo conozco unos locos Que tocan tributo Atul Me dijo Le dije Estáis guayando Le dije yo ¿En serio? Mira ahí te doy el contacto Y justo parece que Están buscando bateristas Me dijo Le dije ¿En esta igüeya? Le dije yo Y me dijo ¿En serio? Mira Toma Yo te voy a dar el número Para que los contacten Una de esas Para que los contacten Una de esas Yo O sea En una de esas Puedes tocar con ellos Y yo Nunca Ni siquiera había Tocado un cover De tul Yo me acuerdo Que le decía Soto Ya Nosotros toquemos Un cover de tul Tocábamos Otras cosas Y Fui a audicionar Al tributo a tul Y quedé Probaron otros bateristas Y yo Como era Escuchaba harto esa banda Me sabía los temas En mi mente Y no me costó mucho Interpretarlos Así que Quedamos Y empezamos A tocar de a poquito Y finalmente Tocábamos En todos los bares O sea No en todos Pero Muchos bares De allá De Santiago En el rock y guitarras En el house rock and blues En el bar Oxxo Que era un bar Que me gustaba Tocar harto Era como el más Aperrado El más rancio Pero me gustaba Porque tenía buena energía Una buena experiencia Buena experiencia Hasta acá en Puerto Montt Venimos a tocar La Caro Nos invitó Parece que se había conectado Delante Nos invitó a tocar Acá a Puerto Montt A la Austral Tocamos en Rancagua También Y Fue harta Fue bien bonito La experiencia Porque Como las baterías Son medias exigentes Me soltó harto El tema de las manos Y la interpretación Me la mejoró harto Mira y pregunto Si hay registros de eso Hay registros Si hay unos registros En Youtube Hay un registro De acá En Puerto Montt Pero así En ese tiempo Cámara digital No más Claro Y ¿Cómo podemos encontrar Esos registros? A ver Se llama Question Authority A ver Lo voy a escribir aquí El nombre del tributo A ver ¿Podré escribir o no? Sí Sí, sí se puede escribir Evita harto El cuatro Cuarto Eso es bien admirable ¿Qué significa eso? Replicame Es que el cuatro cuartos Es una métrica De la música Que se ocupa Principalmente En los temas Más simples O sea Pero que tampoco Es tan simple Porque Se pueden hacer Hartas variaciones Dentro de un cuatro cuartos Pero un cuatro cuartos Es como La métrica De la música Más Más simple Si se puede decir Sí O lo más Que se puede escuchar Que se puede entender Más fácil Eso Ok Eso Eso Bueno Chao entonces Oye amigo Mi casa Y todo que queda Si me pillan Los carabineros Te vas a tener que quedar ahí No Me voy para mi casa Si dejé Mi gato solo En verdad Que tienes un gato Oye Bueno Seguimos saludando A todos los que Se están conectando Esta noche Hay personas que volvieron A seguir nuestras transmisiones Vivo Estamos hablando Con Fernando Gatica Oriundo de La Ciudad de la Unión Actualmente Recién Por Comón Baterista De la banda En Teógeno En Teógeno Así que Muchas gracias Por Por tu tiempo Por aceptar esta entrevista Para nosotros Con el Jorge Un honor Que estés aquí Compartiendo con nosotros Nuestro canal Atrapama Así que Tratamos de Seguir dándole Movimiento a la música De alguna manera Buscando estas redes Ya que ahora Está todo más Complejo Sí Sí Pues Igual Agradecido de ustedes Por la tremenda gestión Que hacen Se nota que hacen Algo Bien serio Atrapama Ya es una tremenda Organización Por decir Agradecido Igual Pues también Un honor Ser parte De esta iniciativa Que tiene Atrapama Así que Apoyar en todo Lo que pueda Desde acá De Puerto Montt Lo que se puede hacer Eso Se pueden Cosas de distancia También Como esta Intancia Entregar un poquito Lo que uno va aprendiendo Entregar todo Lo que se puede Nomás Desde acá De Puerto O toda la gente O toda la gente Que tiene algo Para entregar Super válido Que lo puedan hacer Desde cualquier lado Claro Que puede ayudar A otros Exactamente Mira amigo Jorge nos pregunta ¿Cómo fue ser Las percusiones De La Negra Ester? Fue bueno Fue bacán Porque Bueno Con Soto Estábamos ahí Estábamos sentados Codo a codo Con Soto Yo toqué bongos Tocaba caja Hi-hat O sea Percusiones Y Fue bacán Porque Me acuerdo Que Ya si Si bien es cierto Ramón Gutiérrez Estaba como Dirigiendo la obra Nosotros teníamos Un director Que era el José Miguel Guerra Que era Un alumno más O sea No un alumno más Pero que era un alumno Un compañero del liceo Pero uno lo miraba En ese momento Ya como un director Uno ya Ahí aprendía Esa disciplina De que si alguien Te dice algo Te corregía Aunque sea un alumno Uno ya tenía Que hacerle caso Claro Entonces Todo implica una disciplina Eso Eso me acuerdo Que me Me llamó harto la atención Y Y me gustó Esa disciplina Aunque sea Un Un compañero de curso tuyo Que te diga No sé Porque hay que acomodar cosas O que dirija la banda Eh Baca O sea Respeto que se genera Entre los músicos Como te decía De Nantes Igual Es casi lo mismo Ah Casi lo mismo Sí Bueno ¿Qué Qué recuerdos tienes De todo eso Que fue La Negrester Tributo a Chancho en Piedra Todas esas cosas Que se dijeron Jesucristo Súper está También Pues sí ¿Cómo hace? A ver ¿Qué pregunta Matón? ¿Cómo hacer Cruces filosóficos Música O todo es la matemática En grupo Como Matón Ya Ya la man Se pregunta Qué onda No puede Responderla Eh Sí Pues sí Se puede Pero te voy a responder La pregunta Que me habías dicho Ya Ya Bueno El Colegio de Cultura En ese sentido Formó tremendos músicos Pues sí Vemos a la Nati Que es la baterista De la Mont Lafer A Guatita Nuestro compañero curso Y compañero de banda Que es bajista De la Combo Tortuga A Soto Fundador de Atrapama Tremendo músico Que lanzó su disco Ahora Eh Bueno Más que nada Agradecimiento Del Colegio de Cultura Allá en la Unión Pues Porque La gestión que hace Bueno Y principalmente Ramón Gutiérrez Que hizo en ese tiempo Eh Encaminó a muchos Buenos músicos Pues Con la pura convicción De que se podía rescatar Algo bueno Y así fue Claro Cosechó un pequeño Granito de arena En muchos músicos Nosotros en ese tiempo Con esas mismas Obras Pues con La Negra Esther Con Jesucristo O sea Bueno Jesucristo tocaba La nana Tributo a los chanchos Eh Nos ayudó a A tener nociones Grandes De la música Que en otras Partes No ocurre En otros lados Es difícil Que haya alguien Que te forme En la música Ahí en el colegio Te forman Te forman En ese momento Cuando no son Tantas cosas Claro Es difícil Que pase en otros lados Así que Agradecido de eso La única La única generación De artísticos Ah Sí Y la música Ahí se puede responder Un poco la pregunta Del Matías La música ayuda Harto en el tema De Como tú compartes Con una banda Compartes con el público Te genera empatía Y diferentes cosas Así Para Al momento de entregar música Es un lenguaje Es una comunicación Que se genera Entre tu banda Y entre el público Entonces Eso te hace aprender Te hace aprender cosas Y después las puedes relacionar No sé O cómo compartes Con la gente De tu pega Por decir No son músicos Pero es un grupo También Un grupo humano Entonces En ese sentido Se agradece El tema de la música Porque se pueden Se Se despierta Harto la mente Con eso Claro Oye Fernando ¿Puedes rescatar Algo positivo De esta cuarentena? Evo Claro que sí La cuarentena Sirve harto Para Para mirarse adentro Igual Para reflexionar Un poquito De cómo ha sido Cómo ha sido La vida de aquí para atrás El consumismo No sé Cosas malas Que Que de repente Uno no se da cuenta Pero que te las meten A la fuerza Te las meten por debajo Así Estilos de vida Que de repente No son muy buenos Para uno Quedarse en la casa Encerrado Y aprovechar el tiempo Para la introspección Es bueno Es bueno Para reflexionar Cómo ha sido Cómo han actuado Los políticos Cómo ha actuado Uno Cómo han actuado Las grandes empresas Tu alimentación Todo se puede mejorar De repente Uno no tiene mucho tiempo Para reflexionar Así que estos tiempos Se pueden aprovechar Para eso Para reflexionar Harto Estás bien filosófico Fernando Javier Eso Sí Oye Nando Cuando Grabaron Este disco Con enteógeno ¿Tienes alguna Anécdota Que nos puedas contar? Anécdota A ver O sea Así es como anécdota Algo que haya pasado Así como No Te puedo decir Cómo lo grabamos Un poco Ya Grabamos La batería Este disco Lo grabamos Sin metrónomo Que el metrónomo Es una herramienta Igual súper útil Al principio Yo No sabía Qué iba a pasar En ese caso Grabar sin metrónomo Por lo menos El disco que grabé Antes Con los esclavos unidos Lo grabamos Con metrónomo Ya Y Más que nada La experiencia De grabar sin metrónomo Que Si bien No se recomienda mucho Es algo bien Lo recomiendo también Sí Por lo menos La experiencia Con los chicos Fue Fue cómoda Todo el proceso De grabación Primero grabamos Las baterías En Puerto Vara Y después Los demás instrumentos Y la voz Acá en Puerto Vara ¿En Puerto Vara Dónde grabaron? En Puerto Vara Se hizo un pro Que es un estudio Bien bueno Es un estudio Bien bueno Donde está la batería Es una sala Acústicamente La arquitectura Es acústica Está hecha Para grabar Así que Es súper bueno El estudio Y después Esas pistas Se trabajaron Acá en Puerto Montt Con Jorge Aburto Motor Le dicen Motor Que es guitarrista Es fonaudiólogo Es sonidista Lo hace Y es capo Para todo Buenísima Sí Oye Ando Viendo que ya son Las 10 20 Ahora ¿Existe Algún otro Mensaje Alguna Cosa Que nos quieras contar Que le quieras Decir al público Que ya va a pasar La pandemia Harta paciencia Calmar esas ansiedades Bueno Y más que nada Eso es lo que le decía Ayer antes Que sirva para Reflexionar cosas Que uno haga Que uno haya estado Haciendo mal No sé Tener harta paciencia Nada más Estos días Y ser responsable Con la cuarentena Mucha Más que eso No sé No se me ocurre Respecto a la música Harto aguante No es la música Sí La música Es un tremendo oficio Igual Que requiere Harta disciplina Y algo súper Sincero Que uno hace Así que Aguante los músicos Buenísimo Revitamos un poco Las redes Donde Pueden encontrar La música Del Teógeno Para que los puedan buscar En Teógeno Bueno Todavía no lanzamos el disco Pero ya hay dos canciones Que se pueden escuchar En Spotify Lo buscan Por En Teógeno Y también En YouTube En Deezer En iTunes Con esas dos canciones Se pueden hacer una idea De De cómo va a ser el disco Un disco bien variado Son hartos Hartos ritmos Que se hacen Hartos riff Diferentes Y Es bien original También la música Bien power También Así que Ya se los recomiendo Sinceramente A mí me encanta Lo escucho Así que Que escuchen En Teógeno Le echen una Una mirada En las redes sociales Y en las plataformas Y en las plataformas Buenísima Entrevistas Atrapama Manzano Compartir aquí La Pauli Eso Sí Bacán Bacán Cami Igual bacán Hablar contigo Y demás Que nos vemos pronto Yo pretendo ir pronto Y Nos vemos allá La Pauli Con Néstor Néstor Empezamos más o menos Juntos En la música Así que Mi vecino De reunión De toda la vida Pues de chico Somos amigos Con ese ¿Alguna Anécdota que tengas Junto a Néstor? Pucha Somos amigos De chico Teníamos una casa En el árbol Allá en mi casa Bueno Néstor Tiene más anécdotas Que no se pueden contar Sí No son aptas Para el público Ah Sí Allá te las cuento Bueno Te estoy acá Para escuchar Esas historias Sí Ya mi guachito lindo Un abrazo grande Te quiero mucho Que te vaya muy bien Ya Pues Cami Muchas gracias a ti Y a Jorge Que te vaya siempre bien A su banda Que sigan creando En ese estilo Tan Power Stoner Que tienen Así que Buenísimo Buenísimo Oh sí Saludos a la Mari También Gracias Cami Y bueno Saludos a todos los que están acá Pues mi amiguita Mari Que bueno Estará en Argentina En la unión Después vamos a hablar La Mari Lo último que había hablado Había quedado cerrada Acá en la unión Ah Mortal Entonces Matón También está en la unión Parece Así que es mortal Néstor No No Acabó Acabó Oh Saludos a la Pauly Un besito a la Pauly Bueno ¿Quién es la Pauly? Se puede saber ¿Quién es la Pauly? ¿La Pauly mi novia? ¡Ah ¡Ah! 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 Mi primera banda Que no empieza en esto Bueno Se va uniendo más gente Pero justo nos estamos Despidiendo Por favor Justo nos estamos Despidiendo ¡Ah! Salud Salud Un gusto Que te vaya muy bien Saludos a todos Chao Chao Ha sido lo único Que he hecho Mini Mini Ya me igual Saludos a todos Chao 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 Abrazos Chao